Era un rey muy campechano, campechano, campechano Y ahora no sé qué ha pasado, dicen que a los Emiratos parece que se ha pirado Parece que se ha pirado, parece que se ha pirado Parece que se ha pirado, cinco orinas se ha alargado Parece que se ha pirado Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tienes todo el estudio ahí, ¿no? Sí, sí, sí Aquí estoy, en pleno estudio ¿Qué tal? Oye, qué guay, ¿no? Esto es una cosa muy... Hemos empezado, ¿sabes? En el confinamiento Sí Porque, bueno, porque estábamos ya un poco aturados de tanto noticias malas, malas y tal Y hemos dicho, hay que hacer algo un poco más constructivo, ¿no? Sí, sí, sí Entonces empezamos con esto y ya está Y es que el otro día me pasaron el vídeo del rey y luego vi todos los vídeos vuestros Ah, vale, del campechano Sí, y luego vi todos los otros y una amiga que también es de Teruel, pues todos los clásicos vuestros Y me encantaron ¡Este año! Me ha tocado Peruel Por primera vez Me gusta El sitio está bien ¡Qué chulo! Me divertiré ¡Amante! Diego e Isabel ¡Mudemán! Precioso también ¡Tamones! Que sabe freder ¡Me encanta! Me mola, me duele ¡Me duele! Me ha tocado Peruel ¡Me duele! Tampoco poder ver ¡Me duele! Existe Peruel ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! Y bueno, el equipo, somos la mayoría de... El equipo de Oregón Somos la mayoría de aquí Algunos de Huesca Algunos de Teruel Bueno, algunos de fuera Pero somos oregoneses y aragoneses Ah.. Y que tiene Aragón, que no tiene el resto de España Bueno, pues... Esto es un sitio estupendo y maravilloso yo soy muy fan de mi tierra pero creo que toda la gente que viene porque tengo amigos de fuera y gente extranjera que ha venido y se sorprende porque es una tierra que tiene siempre lo decimos que salvo el mar tienes absolutamente todos los decorados para una película es un decorado para cine fantástico porque tiene de todo tiene espacios naturales muy bonitos hay muchas pues mucho edificio antiguo con mucho valor hay pueblos preciosos y una gente muy buena la verdad es que la mayoría de la gente de Aragón es muy acogedora somos pues bueno buena gente así en general siempre hay excepciones claro como en todos los sitios pero al ser un sitio de paso pues está muy acostumbrada a recibir al estar entre medio de Barcelona y Madrid hay mucha mucha costumbre de recibir a la gente y de ser amable y ser bueno pues buena gente la verdad una cosa pero vosotros los músicos tocan todos ellos o como hacéis tocáis y cantáis allí en directo o se graba antes y luego hacen como si tocan o hacen como si tocan yo toco todo o sea yo en mi estudio este que ves aquí con estas guitarristas con este piano pues aquí es donde donde toco todo mira si puedes ver aquí tengo la batería mira te voy a enseñar a ver si la ves ves ahí tengo entonces aquí es donde es el centro de creación de los de los musicales que me hago yo pues todo tocó todo el programa hago la producción musical y cantó los las voces de todos los porque en todos estos años pues me me digamos que me he especializado en 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 imitar voces y tal de cantantes y y luego con ese ese tema que yo les mando por mail a todo el equipo es el que después hacemos el playback en en plató porque si no sería aparte que la mayoría no tocan hacen que tocan hay alguno que toca alguna cosa y tal pero no sería muy muy complicado y mucho más más costoso de de tiempo entonces hacemos el playback y entonces yo allí sí que les digo pues toca de esta manera pon la mano aquí y tal el pianista aquí tienes que hacer no sé qué y luego pues de intenciones y de 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 mover a la gente ponerlas aquí y allá y y hacer las acciones porque claro estás estás haciendo música pero estás haciendo a la vez estás haciendo un sketch de humor entonces no hay que perder nunca ese ese punto de vale lo luego que lo hacemos lo 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 más fiel posible al al modelo entonces nos curramos bien los los personajes los movimientos el lo que es la realización la iluminación también o sea que el el estilismo es es fantástico y el vestuario o sea que que todo va en digamos en en hacer un musical de verdad o sea que sea lo más auténtico posible aunque estás diciendo pues cosas muy muy hilarantes y muy de humor yo creo que eso es lo que es lo el valor único de los vídeos que justo no solo lo cantáis sino la actitud que cada cada uno pone que están de piano porque como tú conoces el original pues eso lo que te hace rir de la manera y tal es decir yo creo que por eso tiene tanto éxito la verdad sí yo creo que es un poco una unión de todo de lo que te decía antes pues es un equipo que tiene en cada cada departamento pues hay talento hay bastante talento luego todos tenemos mucha imaginación porque aquí como no hay mucho presupuesto pues nos tenemos que tienes que echarle mucha mucha imaginación y darle a la cabeza para todo y bueno yo creo que el resultado es bastante digno y la verdad es que de vez en cuando claro esto siempre hay algunos que te gustan más otros están más brillantes por ejemplo yo cuando acabamos el del Rey Campechano era como esto va a ser o sea ya veía algo veía algo en la letra veía cuando la canté yo y la grabé aquí en el estudio pero luego ya la caracterización tal en cuanto ya llego a la edición lo pusimos en blanco y negro lo del final este más así a color que se me ocurrió usar la otra esa más moderna y tal pues es que dije ostras esto huele a nos pasó también con con el patinete con la de malamente de 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 tratra ahora no sé el nombre de Rosalía pues esa también fue como esto o sea hemos hecho algo especial ¿no? la de Queen también hay algunas que cuando las haces ya ves que 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 has que has que has logrado esa perfección de de todo de que todo encaje ¿no? y que sea con 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 el espíritu de la letra con con pues con con todo lo artístico y y que que todo encaje a veces pasa que que haces algo que te piensas que es la perfección y luego tiene de repente pues 10.000 visitas o 5.000 que eso es una cosa en el órgano es muy poco ¿no? pero de repente otras también te sorprenden otra que piensas que no es que es un poco chorrada pues de repente pero ya te digo que hay algunas que cuando las haces dices no esta es esta impresionante y va a gustar seguro pero eso es un poco libre o sea ahí el público la verdad es es el que decide si bueno tú eres varias cosas haces ¿no? pero te quería contar un poco por el humor que porque tan es tan importante en crisis como estos el humor sí la verdad es que mira nosotros nos ha pillado llevamos ya con el GON 15 temporadas que es una una barbaridad para un programa así de una autonómica y y ya nos pilló la crisis del 2008 2009 o sea la crisis económica que fue terrible y mucha gente nos agradecía cuando cuando salíamos fuera porque había bueno pues entonces claro entonces se hacían muchos se hacían muchos conciertos se hacían actuaciones y claro ahora ahora estamos metidos en esta nueva crisis del COVID en el que se hace cada vez menos menos actuaciones entonces en las actuaciones de entonces nos decían gracias gracias porque el rato que estáis que estamos viéndoos en la televisión es el rato que mejor o sea que nos olvidamos de nuestros problemas y estamos 45 minutos una hora con vosotros y es como que nos alegráis el alma ¿no? porque la gente la verdad es que lo pasaba muy mal ahora lo están pasando muy mal también y y ahí seguimos animando a la gente y haciéndoles olvidar y luego riéndonos pues un poco de todo de lo que se puede de otras cosas bueno pues de cosas actuales de cosas de nuestra tierra de cosas más universales y siempre pues con la gran labor que hacen nuestros guionistas Marisol Aznar Jorge Asín y Samuel Zapatero que es el director también para seguir ideando y seguir seguir teniendo ideas frescas buenas ideas para el humor que es muy complicado a nosotros bueno a mí me parece lo más difícil de lo que hacemos en el programa es seguir todas las semanas ideando ideando en el caso de mi departamento pues ideando musicales canciones que parodiar temas de los que hablar sobre todo porque claro los asuntos en tantas temporadas tantos programas que llevamos pues se van se van acabando bueno se acaba pero no se acaban porque ahí seguimos y vamos ahí con esta temporada número 15 y a tope porque las audiencias siguen siguen siendo brutales aquí en Aragón TV pues vamos estamos haciendo este año pues 20 25 24 el otro día se llegó creo o sea son son audiencias bestiales para una autonómica y la gente de eso nos sigue agradeciendo que sigamos ahí y le sigamos pues un poco animando y haciendo la vida un poco mejor y tenéis la suerte ¿no? de casi tener un programa porque ahora muchos cómicos y humoristas por ejemplo en Alemania están desesperados porque están entre el coche cine y que claro no tienen público entonces no pueden trabajar casi ¿no? sí sí mucha gente se ha tenido que reinventar en las redes para poder hacer cosas hay gente que lo hace claro la mayoría de la gente lo hace altruistamente entonces claro eso los primeros días los primeros tiempos del confinamiento estaba bien porque bueno pues estábamos apoyando a la gente y dándoles cosas para ver y eso pero claro llega un momento que dices pero vamos a ver el cómico el artista el músico yo no sé el bailarín la bailarina o sea la gente tiene que comer y tiene que ganarse el dinero como sea ¿no? y entonces es complicado es complicado la verdad es que nosotros tenemos un oasis con el programa que por lo menos nos da esa estabilidad de tener pues una un dinero al mes ¿no? un fijo porque hasta en lo duro del confinamiento hicimos el programa confinados en casa o sea se hizo fue muy complicado pero lo hicimos cada uno nos grabábamos desde nuestra casa conectábamos así como estamos ahora por Zoom o por alguna aplicación de estas y luego el realizador Ignacio Estopiñán pues estaba ahí recibiendo todo el material conectándonos a todos para poder hacer bueno era una locura pero se hizo y lo mismo la gente lo agradeció tuvimos varios fenómenos virales así por internet hubo una canción que hicimos de la levadura de la levadura con Marisol que hicimos ahí desde casa que pues si pero a qué trae levadura ya pero mujer que vayas si no va a haber y si no me la traes no te molestes en volver por eso vete mira en Mercadona en Eroski en el árbol a ver si la encuentras mira en todos los sitios vete vete búscala en el líder mira en el alcampo o en tiendas pequeña es imposible de encontrar vete es que no lo entiendes la repostería la vida me llena estoy enganchada quiero hacer bizcochos en la cuarentena estoy enganchada quiero hacer bizcochos en la cuarentena y otra que hicimos de Soy de Oregón que la gente cantaba desde los balcones que también fue muy muy emocionante y bueno pues ahí ahí seguimos y lo que digo pues nosotros tenemos mucha suerte con esto porque hay otra gente que están que no pueden que no pueden currar es que no pueden trabajar o sea los bolos que decimos los conciertos o las actuaciones salen con cuentagotas a pesar de que la cultura es segura que se hace con todas las medidas todo el público con mascarilla con las separaciones y tal pero claro hay sitios que no se atreven o tienen muy complicado pues el nivel de enfermedad en su en su espacio en su sitio o con sus gentes y no no se atreven a hacer y bueno para alguna gente está siendo terrible está siendo terrible una cosa por ejemplo la lavedura también me hacía reír mucho porque justo yo me mandaron desde casa a buscar levadura y no encontré ¿y encontraste? no la encontré estuve también en varios pero hay gente hay cómicos que dicen que lo que hace reír es que la gente reconoce cosas suyas ¿es así? ¿tú lo ves igual? sí 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 absolutamente espera que voy a dar un poco más de luz que veo que estoy ahí ahora tengo un poco más de sí sí claro lo bueno del humor es cuando cuando conectas a la gente por lo que se reconoce a sí misma de esa manera es cuando cuando funciona cuando funciona porque porque ves o que es una cosa tuya o de alguien cercano y entonces es cuando se produce produce pues la risa ¿no? ahí por ejemplo es la técnica de los monologuistas del club de la comedia de este estilo del stand comedy pues es un poco eso ¿no? o sea cosas muy 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 digamos cotidianas que un poco sacadas de madre pues producen el el humor pero pero son muy cotidianas o sea cosas que reconoce la gente y en Oregón pues hay mucho de eso yo tampoco veo que os pasáis ¿no? si hay un momento un límite por ejemplo del rey o yo que sé que pudieras que pudieras meter más pero vosotros no os metéis del todo digo que me parece divertido pero eso es una pero eso es una decisión cerebral o es que solamente es que vuestro humor es así o es que también tenéis pensado de que que hay un cierto límite en el humor que no deberías pasar no yo creo que que el humor nuestro y sobre todo de por la el concepto del director de los guionistas y luego de toda la gente que estamos no es no es un humor ácido es un humor que es en realidad es más de payaso blanco es un humor que es no es muy bestia a veces sí que bueno pues tratas cosas que son que pueden ser incluso terribles y cosas que también hacemos bastante crítica hay bastante crítica social en las crítica política en las canciones según que que sketches pero pero no no se pasa no es por 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 miedo o por autocensura o incluso por censura sino bueno porque es porque sale así porque es nuestro nuestra manera de contar yo recuerdo por ejemplo antes de de Oregón los bastantes de los actores y yo también estábamos en perdón es que están llamando a la puerta ¿puedo abrir? sí, sí, sí paramos un momentín sí, sí, sí un momentito tengo seguida vale, vale ya estoy curiosamente también estoy esperando un paquete y dice que si llega el paquete que lo recoja otra persona sí, sí, sí totalmente además el otro día hicimos un un musical de los paquetes de los envíos y tal y de todo esto me sabe muy malo les dije de nueve a doce y son ya las dos y media te lo juro es que me jode ¿para qué lo habrá encargado? ¿para qué lo habrá encargado? teniendo una tienda y ahora llaman al portero os dejo que igual son ellos para ¿sí? sí, le abro es correo comenzar yo me voy corriendo al culo que me van a despedir no llega el paquete pues hablábamos del humor ¿no? hasta qué punto bueno pues no llega a ser al ciber mi pregunta es por ejemplo después de Charlie Optó ¿eso fue una cesión para los humoristas? para decir hay un cierto límite que no puedes pasar aunque mejor quieras es decir ¿para vosotros eso fue un antes y después o no? no yo creo que aquí no nos influyó o sea quiero decir sí que te influye a verte sobre todo te sobrecoge te parece a ver nos parece a nivel personal pues horroroso horrible y una cosa que no no tiene no tiene ningún sentido ¿no? pero pero no porque bueno aquí tampoco ya te digo que no hay una pues eso una manera de hacer ácida sino que es así es así nuestro humor bueno es como que no hace falta porque vamos desde desde otro punto ¿no? no vamos desde una historia de cuchillo de os vamos a machacar sino que que lo hacemos desde otra desde otro desde otro punto ya te digo del rollo del clown de había te he empezado a decir antes que había una compañía antes de previa a a Oregón con la mayoría de los actores que están y eran los Maclaun y se hacía ese tipo de humor lo que pasa que ahí iban con con nariz pero era un poco esa historia y no llegar a veces sí que bueno puede haber cosas más cañeras pero pero bueno es un nivel ahí que se queda en ese sentido bueno pues sin tampoco pasar no llegar a una acidez y a un rollo corrosivo o que que ya pues un poco sea más más doloroso ¿no? Y también también ha hecho una canción con los políticos ¿no? ¿Cómo perdón? de los políticos ¿verdad? Sí la cuestión es que ¿tú crees que es muy español de que haya tanto discrepancia en los políticos que uno pone o se discuten tanto los temas de todos los lados en vez de buscar la solución ahora mismo? Sí sí esto es totalmente bueno me imagino que en otros países también pasará pero desde luego en España tenemos un nivel de crispación con los políticos que es lamentable sí hicimos hace poco una con con los Manolos hablando de eso del tema de de cómo no se está a lo que se debería estar y están entrando en disputas partidistas y en pues en cosas cosas suyas que no son las de la gente de los problemas que hay que hay en la calle y los problemas que tenemos ahora son muy gordos tenemos una pandemia en la que tendrían que ir todos pues a una o sea al principio de la pandemia se demostró por ejemplo en países como Portugal la oposición estaba a tope con el gobierno todos a una y bueno y les fue bastante bien aquí desde luego no ha sido así y creo que bueno no tiene ninguna pinta de que vaya a cambiar porque cualquier cosa que puedan aprovechar pues lo aprovechan en su beneficio y en vez de estar todos unidos en intentar hacer de esta pesadilla algo mejor hoy llego a mi casa a descansar y el telediario dime que otra vez ayer hubo bronca en el congreso oh que deprimente de verdad no pasa un día sin oírle criticar y ponerse verde entre yo políticos que escuchan y no escuchan al rival ay que bochorro que vergüenza que no dan el que aburre verle siempre así enfrentado y cansan a la gente y encima que años tan jodido y complicado en vez de ir juntos a cada uno por su lado la fuerza de comerlos montando pollón no piensan en la gente ¿Veis vosotros los temas que vais a hacer Rosal y vosotros que hay temas que dice uno me gustaría hacer algo sobre esto y luego empezáis a hacerlos o como como es el tratamiento ¿Te refieres por ejemplo a los musicales? Sí perfectamente Bueno, a ver al principio cuando empezábamos claro cuando no se había hecho tanta cosa recuerdo que era más al principio era vamos a hacer a Queen vamos a hacer a pues vamos a hacer a Bon Jovi a ver qué se nos ocurre tal Mírame el móvil que se me ha borrado la agenda Mírame, mírame porque está bloqueado Lo de los mensajes ahora no me sale ¡No! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Mírame! ¡No me va! Lo de la tele yo no lo entiendo Le va la mando y no van los canales son Dice tu padre que se ha estropeado Cuando voy a comer siempre haces igual Pues ya que estás Mírame el ordenador ¡Que no va! ¿Qué has hecho aquí? Que yo no lo he tocado ¡Para nada! ¡Que no lo habéis! Yo no sé qué ha pasado ¡Qué fue yo! Ya tienes amargado Mírame el así con el tostón Que yo no lo he tocado ¡No! 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 Y era un poco así como que casi mandaban más o lo que te sugería la canción y tal por los primeros que hicimos pero luego ya empezó a tener más importancia que el asunto te lleva al grupo o al cantante entonces ahora pues eso cuando se juntan los guionistas Samuel, Marisol y Jorge piensan más en el asunto y entonces el asunto les lleva por la sonoridad de la canción se imaginan la canción o el grupo este año en navidad oye tal y como esta hora el percal yo lo tengo yo lo tengo de nada solo no me quiero contagiar ahora ahora hay que desinfectarse lavarse las manos bien lo menos cinco o seis veces y siempre antes de comer y si vas a comprar siempre antes de entrar hidrogel hidrogel venga hidrogel algunos huelen bien otros huelen a pies hidrogel hidrogel a tu tiflel hidrogel 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 a la piel después de el venga hidrogel 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 a la piel después de lo bueno que tenemos en oregón con los musicales es que son tanto de años muy antiguos o sea hemos podido hacer cosas hasta de los años 20 30 cosas muy muy vintage ¿no? y cosas muy actuales o sea con artistas que hayan acaban de salir ahora o hace poco siempre hay más de mundo de nuestra generación suelen elegir más temas pues eso de los 80 90 2000 esos años pero ya te digo que hay de los 60 y de cosas más actuales entonces eso también te hace que sea todo más variado y que sea que haya que puedas hacer más sorpresas y bueno el proceso es ese se empieza así y cuando tienen la idea luego Marisol es la que se lleva y escribe las letras Marisol Aznar que también es actriz una de las actrices protagonistas de lo de Gómez ¿Marisol es la que canta la levadura? sí 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 eso es sí que además hace pues varios personajes hace muchos personajes y aquí es muy querida o sea en Aragón es una persona muy querida como Jorge como Laura Luis bueno son los más populares así aquí bueno pues les tiene la gente un cariño y les paran bueno son mega famosos aquí en Aragón y además ellos también esto sobre todo Laura Jorge y Marisol han trabajado fuera han hecho cosas para cine así a nivel nacional y entonces Marisol escribe la letra me pasa la letra y yo ya soy el que como grabo todo al grabar todos los instrumentos cantar todas las voces porque yo hago todas las voces masculinas Marisol canta las femeninas en ese momento yo ya me me empiezo a poner o sea la puesta en escena la empiezo a tener en la cabeza para luego llegar al plato cuando ya tengo la canción yo se la mando a todo el mundo y ya empiezo a pensar pues lo que haría falta de vestuario lo que haría falta de atrezo de decoración y tal y voy pensando la puesta en escena para luego dirigir luego en plato soy yo la persona que dirige también ahí la puesta en escena y allí ya grabamos todo grabamos se hace la grabación de Oregón esto también es una cosa milagrosa que es que se hace en una semana grabamos para el todo del mes o sea se graban de lunes a jueves todo lo que son sketches todo lo que es humor y los musicales el viernes todo el viernes estamos desde la mañana hasta la noche grabando cuatro musicales y bueno y luego ya pues se edita luego ya se editan las imágenes con nuestros compañeros de edición que son una maravilla y de sonido y tal y ya pues se entrega a la televisión y cada se emite cada cada sábado a las nueve y veinte pues ya te digo desde el 2008 que empezamos hasta ahora la actualidad y ahora que estáis haciendo un test COVID por la mañana el lunes o como lo hacéis si lo que hacemos es que los actores y actrices nos hacemos el test la noche antes de grabar todos los días todos los días pues creo a mí como me pilla el viernes solamente yo lo hago solo el viernes pero ellos lo hacen justo antes de grabar claro y de esa manera claro pueden estar sin mascarilla aunque todos los todos los técnicos toda la gente que está por atrás la estilista hasta la gente de arte están todos con mascarilla todos guardando distancias en lo que se puede bueno pues seguimos ahí con el protocolo pero los que estamos delante de las cámaras sí que tenemos que estar con test continuamente claro una cosa y que que cosa no te hace nada reír que te parece que no te que no te gusta nada en humor o en general sí bueno a ver a mí me hacen reír muchas cosas y se puede reír de prácticamente de todo pero desde luego no me hace ninguna gracia esta pandemia esta pandemia es un horror absoluto porque está siendo muy terrible y ya ya está siendo muy larga además y muy se están viendo muchas cosas de comportamientos humanos de lo que decíamos comportamientos políticos que son muy lamentables y luego realmente es que está siendo muy largo y ya creo que la gente empezamos a estar muy cansada porque tampoco vemos bueno pues ha habido ahí un un poquito de ver la luz cuando empezaron las vacunas pero como no se va lo rápido que se tendría que ir pues es que no vemos la luz encima ahora están subiendo los casos absolutamente o sea estamos llegando al pico de la tercera ola como dicen no se ve la luz entonces bueno es un horror la verdad es que bueno pues hemos intentado ser fuertes y yo en mi caso bueno soy muy optimista pero ostras ya el cansancio empieza a ser un poquito y eso que ya te digo lo que decíamos que nosotros tenemos mucha suerte o sea y ves algo algo positivo aunque sea que no te hace reír la pandemia pero ves algo positivo o no ves nada positivo en la pandemia bueno a ver sí ha habido ha habido cosas buenas a ver no sé por ejemplo ha habido gente que ha hecho ejercicio que no hacía como es mi caso por ejemplo pues hice más más ejercicio durante la pandemia que luego ya he dejado de hacerlo pero bueno eso estuvo bien nos ha dado tiempo a mirarnos un poco dentro de nosotros mismos según qué gente otra gente no no tiene esa capacidad pero bueno a analizar según qué cosas yo por ejemplo soy padre y mis dos hijas pues nos han dado una lección ¿no? de cómo de cómo se han adaptado de cómo han asumido todo con la mayor naturalidad y que eso a los adultos pues nos nos tiene que dar que pensar y aprender mucho de ellos ¿no? o bueno pues he tenido más tiempo para hacer según qué cosas para yo en mi caso para escribir para componer también he sacado tiempo dentro de este año estamos a punto de espero sacarlo pronto porque claro con estos tiempos es un horror pero estamos con hemos grabado un disco nuevo con temas propios míos y bueno eso también ha sido una cosa positiva que puedo sacar de este año ¿no? el haber tenido más tiempo o poder haber sacado tiempo de donde fuera para para componer y hacer nuevas canciones en fin todo tiene su su lado bueno ¿no? se puede estar bueno leyendo más puedes hacer más cosas lo que pasa que hay que acostumbrarse a que según qué cosas pues no no puedes y que hay que tener mucho cuidado y hay que hay compis de plomo porque porque ya se ha visto ahora en esta esta temporada de navidades que nos han dejado sueltos y ha sido ha sido horroroso lo que lo que ha producido claro bueno pues nada pues muchísimas gracias por todo y espero que sigamos con mucha salud ¿verdad? eso es eso es mucha salud para todos mucho humor y y nada de verdad que muchas gracias por esta entrevista que ha sido un placer y una sorpresa y encantado de conocerte igualmente a ver si tomamos algo personalmente dentro de unos meses eso es eso es muy bien a ver si nos deja así se puede vivir un poquito de cara a la calle muchísimas gracias y adelante y mucha suerte ¿vale? muchas gracias mucha suerte a ti también que vaya muy bien un abrazo un abrazo un abrazo y